qué nota ay espérate de nuevo qué nota yo soy la tata y solo te lo cuento a vos loca hablantina trabajadora y loca ay pues nada pues obviamente como todos creo que en la pandemia nos aburrimos entonces empecé a platicar de mi vida personal de mis cosas les empecé a contar a través de Instagram mis anécdotas de cómo es que nada me da miedo cómo es que me asustaban en la casa de mi papá cómo cosas que me pasaron en la secundaria les he contado de todo y después lo pasé a TikTok y a la gente le gustó y pues aquí estoy se ando de malas pulgas me pongo a defenderme soy así un poco soy un poco cerrada con mis opiniones cuando creo en algo soy bien firme y así soy bien tigra entonces a veces sí me pongo arisca pero de pronto siendo como de buen humor y todo todo me lo llevo al suave fregadera pues desde chiquita siempre me me ponían a hacerle las tareas a los compañeros de mi de mi o sea los amigos de mi papá tienen hijos mira hacérmelo la tarea hacérmelo un dibujo hacérmelo una maqueta entonces bueno ahí me tocó y le empecé a cobrar y miren desde que tengo 15 años trabajo maquillista fui maestra de inglés ¿qué no fui? pues me he montado mil negocios unos me han ido mal otros me han ido bien y pues hasta el momento aquí solo ha sido de rifármela mira oficiales 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 cuatro pero he tenido ahí unos loquitos y unas loquitas confesiones aquí todo el gallopinto también ay miren mi parte favorita es que miren yo desde que estoy chiquita chiquita desde que salí de la panzón de mi mamá yo vine con un pincel en la mano tengo este tatuaje por eso porque yo desde chiquita miren pinto hago cuadros si quieren que les pinte de sujetas va a salir horrible pero se lo voy a hacer que les pinte de sujetas